¡Hola chicos! Soy Foxmark y os traigo un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la línea del formipater royal. Antes de nada, recordad poner el código fox.mark y recordad que os podéis hacer miembros del canal por un euro al mes. Tenemos el pack agente doble. El pack pico de sombra, el pack chaqueta amarilla, el pack levantamiento sombrío, kitsune, ara delta deriva dimensional, deriva estival. Y fito doble. Después tenemos zina. Y cascapiñas. Acorde potente. Hacha anárquica. Baño de masas. Baño de masas. Hacha atachonada. Switch con molinillo. La comando. La comando. Que me encanta. Esta skin yo diría que es de las segundas o terceras preferidas. Solo de guitarra. No está mal. Buen rollito. Y después en las ofertas especiales seguimos con el capitán América, su mochila y su fico. Y el gran saludo. Y cortadas cautivadoras. Cortadas cautivadoras. A ver, estos chicos están guapos. Y la skin corazón oscuro la verdad es que también está muy guapa. A mi me mola mucho. Y las otras también. Recordad chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, buscadme en tiktok que es fox.mark y dejadme un comentario en la última publicación diciendo que viniste a este vídeo. Y recordad que por un euro os podéis hacer miembro del canal de youtube. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.